La Mexa Mafia Acompañan siete puntas en la bolsa un aerosol Dos años ocho meses ha sido la condena He destrozado todo como Katrina y Kena Ponganme una cadena, amarren este loco Diez litros de pintura, este día se me hacen poco Si ves una patrulla y hay un puerco dormido Píntale tu apodo, el mío y el de mi amigo Yo le pondré bigote a ese monumento La hidro representa a la Mexa, está en el cemento Mis dedos traen cienuro, voy en busca de otro muro Salgo seguro y de la tira me la curo Represento el lado oscuro, puro vandalismo Puro, 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 puro vandalismo Ahora llegó este bandolero El muchacho moreno Sabes, pateamos carros, pisamos todo terreno Destruyendo el mundo entero Salimos a las calles Toda la banda ebria Que pade en una van Cuando tomamos vino No sale lo hooligan Somos la Mexa Mafia Cabrones en donde están Hoy viene bandoleando Castellanos y el patán Quiero salir a oscuras Organizo un desmán Cabezas de monumento Tengo dentro del desván De tanto bandolear Nunca me quedo harto Son letreros de alto Los que tapizan mi cuarto Quiero representar al bandolero del momento Como un globalifóbico Atacar por todo el centro Pásame esa lata Y ese litro de alcohol Que quiero emborracharme Hasta ver salir el sol Destrozar el estadio Cuando Chivas meta gol Puro vandalismo Puro vandalismo ¡Puro vandalismo puro! ¡Cuidado! ¡Muchos! ¡Cuidado! ¡Cuidado!